Tweet, mayor que, mayor que soñadores sufren por el futuro de DACA y hasta dudan de renovar su permiso nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que soñadores sufren por el futuro de DACA y hasta dudan de renovar su permiso. Los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como, soñadores, sufren por el futuro incierto del programa DACA que hasta ahora los ha protegido de la deportación y hasta dudan en hacer los trámites para renovarlo. Los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como, soñadores, sufren por el futuro incierto del programa DACA que hasta ahora los ha protegido de la deportación y hasta dudan en hacer los trámites para renovarlo, pues temen caer detenidos y acabar deportados. Temo que la puerta se está cerrando, cada vez se ve menos luz, es frustrante, de un momento a otro se podría perder el DACA y eso acabaría con mi futuro y el de mi familia, dijo AF María del Carmen Juárez, inmigrante mexicana y madre de dos niñas nacidas en Estados Unidos y, por tanto, ciudadanas estadounidenses. Juárez, de 28 años, está protegida por el programa de acción diferida para personas llegadas en la infancia, conocido como DACA, una medida del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, 2009 a 2017, la cual le permite trabajar y contar con un permiso de conducir en el estado de Arizona. La inmigrante mexicana, quien trabaja en un supermercado de Tucson, Arizona, se debate entre renovar nuevamente su permiso o no. El mayor temor de Juárez, según relata ella misma, es que la actual administración del sucesor de Obama en la Casa Blanca, Donald Trump, finalmente termine con el programa y que los soñadores se conviertan en objetivo de las deportaciones. Para Juárez, la administración de Trump ha demostrado que no tiene ningún tipo de consideración por nadie y le preocupa que los soñadores como ella puedan ser el siguiente, blanco, de la maquinaria, de deportaciones. Esta joven madre reconoce que sería muy difícil regresar a las sombras, especialmente en un estado como Arizona, que cuenta con regulaciones severas en contra de los inmigrantes indocumentados. Las últimas semanas organizaciones que trabajan a favor de los soñadores han iniciado una intensa campaña en las redes sociales pidiendo que renueven sus permisos de DACA, especialmente si vencen antes del año 2020. Entiendo el temor, renovar el DACA es una decisión de cada persona, pero consideró que deben hacerlo, el gobierno ya tiene su información, eso no va a cambiar y hay que tratar de tener esta protección por lo menos otros dos años más, dijo a F. César Vargas, cofundador de la coalición del Acta Sueño y abogado de inmigración. Debido al fracaso del Congreso en aprobar una legislación que otorgue finalmente un estatus migratorio a los aproximadamente 700,000 jóvenes acogidos al programa, el futuro de DACA se encuentra ahora en manos de los tribunales. Gobierno de Estados Unidos insiste en que DACA es ilegal frente a corte de apelaciones indocumentados discapacitados se organizan en California. Se anticipa la próxima semana el juez federal Andrew S. Hanen, de la Corte Federal en Houston, Texas, podría emitir una decisión en la demanda liderada por ese estado, junto a otros siete contrarios al DACA. Los demandantes piden poner el fin al programa con el argumento de que cuando creó DACA en 2012 con una orden ejecutiva, el presidente Obama abusó de su autoridad e impuso una fuerte carga financiera a los estados que deben pagar el coste de la inmigración indocumentada. Debido a que Hanen fue el mismo juez que frenó la implementación de una ampliación del programa de DACA y el programa de DAPA, que hubiera protegido de la deportación a los padres de los soñadores, los activistas tienen pocas esperanzas de que el tribunal en Texas falle a favor de los jóvenes migrantes. En caso de que Texas falle en contra de DACA, entonces tendríamos decisiones contradictorias que estarían en conflicto unas con otras, explicó Vargas. En California y Nueva York, jueces federales han ordenado al gobierno de Trump mantener el programa y permitir que aquellos que ya cuentan con esta protección poder seguir renovando sus permisos. Por el momento el gobierno federal está cumpliendo con estas órdenes, pero está apelando las decisiones. Vargas considera que al final será probablemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el que diga la última palabra sobre el destino de DACA, algo que, en su opinión, podría pasar hacia finales de 2019. Mientras tanto creemos que el programa se mantendrá, por eso estamos pidiendo a todos aquellos que pueden, que renueven su DACA, enfatizo Vargas, quien recomendó a cada soñador asesorarse legalmente antes de mandar su solicitud de renovación, especialmente si han tenido problemas legales.